Oye, sí es cierto que la comida mexicana es increíble y que es súper variada Y tú, sí, a huevo, porque los mexicanos estamos súper orgullosos en todo, básicamente Sí, a huevo es increíble Y te pregunto, oye, explícame, ¿qué son los chilaquiles? ¡Ah, los chilaquiles! Pues mira Es tortilla Con queso, con crema, salsa, le pongo frijoles, pollo Ah, ok Y las flautas... Pero es tortilla frita Ah, pues mira Es tortilla Con queso, con crema, salsa Algo así como con arepa acá Le puedes poner frijoles Pollo Ah, ¿y los sopes? ¡Lo mismo! Es tortilla ¿Tu tortilla? Pues mira Ese sí es diferente porque es más chiquito